muy buenos días a todos otro panel de estudio este día nos vamos a dedicar a un tema súper súper especial y vital ese tema es cómo vivir este mundo mundano de baja sabiduría de tanto pasado que nos lía y nos arrastra a miedo a deseos que no son adecuados en ojos como ser seres de luz dentro de este mundo como lidiar con nuestra propia bajeza pero seguir adelante como sé cómo nos servimos nosotros en nuestra misión para de esa manera después servir a los demás como recibir dar y aprender a servir según manda el padre para eso tenemos hoy dos panelistas uno es invitado aquí los puede introducir primeramente don jose nuestro moderador siempre está con nosotros bienvenido don jose buenas tardes y buenas tardes para estar acá para mí es un placer igualmente ahora me están todos llamando por skype y perdón vamos ahora a introducir a nuestra invitada que a ver ahí regreso ahí estamos hola buenas tardes gracias don jose que gusto tener estar hoy con ustedes y poder aportar parte de este proceso tan interesante y tan bello para todos nuestros hermanos de latinoamérica especialmente un saludo para todos voy a hacer una presentación muy breve de quienes se sirve a rivero en mi país colombia de la ciudad de bogotá y ahora no en bogotá mamá de tres hijas tres nietas y toda la vida me pasaba buscando llegar a este proceso tan tan lindo equivocada con situaciones bien difíciles y podría decir que cuando estuve en la época de los contactos extraterrestres su experiencias muy difíciles también pero nunca cogí el camino equivocado sabía que algún día iba a llegar y es precisamente este el tema de mi participación porque así como yo lo buscado y me he esforzado en el disciplinado no no es dado el brazo a torcer y no han podido los los señores del otro lado desviarme el proceso quiero dar este testimonio para que sea de pronto un ejemplo para todos otros seres que seguramente han pasado procesos difíciles entonces el tema de hoy va a ser del capítulo 13 del libro legacy la disciplina es la supervivencia ese es el tema tratar no sé si quieras robert que empiece con los puntos específicos que tengo para acá acá del mismo libro y después dos mis apreciaciones personales y las llaves del carro y el timón adelante gracias gracias bueno en una parte del libro hay unas notas muy interesantes por ejemplo la duda es esforzada por obtener prioridad sobre la fe y con razón de modo que la raíz de toda ignorancia queda claramente expuesto por lo que era simplemente revelado humana en vez de confianza espiritual esa es una nota que me parece bastante interesante los seres que lograron dominarse a sí mismos se admiraban la luz somos esos los que los que hemos intentado una y muchas veces buscarla y buscarla aunque muy escondida hay muchas formas ahora actualmente en el planeta tierra de lo que hace la federación para tratar de sacarnos de esos procesos muy bonitas muy untadas de dios pero nada reales con lo que tiene que ser en este momento de nuestras vidas acá hay una frase supremamente linda en el mismo capítulo quiero hacer un paréntesis cortico los que hayan leído el libro un ejemplo de la de la tenacidad del ímpetu de la fuerza de las ganas de lograr un propósito es la misma Gina en el libro ella llegó a ocupar el lugar que estaba en el senado el lugar importante porque lo hizo de forma tal que lo logró pero también Bill Sullivan en el momento dado en el capítulo donde ella todo el tiempo estaba tratando de avasallarlo y sacarlo de su proceso también aquí dentro del libro se ve la decisión férrea de estar en el propósito que tiene cada cual están las dos fuerzas cada uno en su propósito pero la relevancia del punto aquí es que cada uno su propósito es la disciplina es la fuerza es la tenacidad es las ganas de lograr su propósito y nunca ninguno se dio por vencido en lograrlo Gina en su momento logró lo que tenía que lograr y sin hacer con todo respeto ningún juzgamiento con ella porque ese ser también está dentro de la creación del padre y tarde o temprano en su momento cuando ya su comprensión del proceso la va a llevar a lo mismo a todos nos va a llevar a lo mismo o sea que los seres que en este momento entendiendo unos procesos teniendo un conocimiento habiéndolo trabajado de pronto mucho más tiempo no actúen de la forma como nos enseñan a vivir este es un proceso donde nos enseñan a vivir y cuando nos enseñan a vivir de los primeros aspectos que tenemos que tener en cuenta es del de la honestidad el de la sinceridad el del compromiso de saber que todos somos unidad que todos vamos a llegar al padre equivocados o no todos tenemos la misma oportunidad entonces dentro del del capítulo del libro de este capítulo se ve en todo el el proceso que estuvieron en porque en este capítulo está el momento en que el senado se reunía para para los acuerdos que estaban los los de la federación en ese momento y los de la hermandad y ahí vemos como ellos se han se han infiltrado de todos los medios con todos los argumentos con todas las astucias que son magistrales además que cualquier ser humano que no esté preparado no puede vislumbrar cómo es cómo es la astucia que ellos tienen pero nosotros en nuestro interior también tenemos un poder grande y ese poder grande el mejor anhelo de cualquier ser humano para mí en este momento es conectarnos con el infinito y así como como se puede tener esa intención férrea de lograr un propósito lo debemos lograr acá en este proceso pero eso lo debemos demostrar con el ejemplo con el trato con los demás con nuestras familias con nuestros vecinos con nuestros hijos y que cada acto de nuestra vida sea honesto sincero entonces esa es la parte que me parece que es importante que tengamos en cuenta voy a tomar unos unas repartecitas aquí del libro que me parecen muy interesantes antes de despedirse don wow don se pronuncia así roberts don wow sí eh compartió las siguientes palabras para que la reflexionara oigan bien sé paciente contigo mismo y receptivo al padre muéstrale a la gente cómo vivir de manera universal y recuerden su supervivencia depende de la disciplina es que en este proceso no podemos jugar a los dos señores a la vez porque lo jesús también lo dijo o tiró o fríos o calientes porque tiró los vómitos en mi boca nos tenemos que definir pero cuando ya nos hemos definido y sabemos por dónde es el camino por dios muy complicado que nos devolvamos y hagamos lo contrario me parece gravísimo hacer eso entonces porque la verdad es la voz del infinito la verdad es la voz del infinito la verdad es la voz del infinito es la alta sabiduría que poco a poco nosotros a través de estos procesos a través de la dedicación a través de nuestra sinceridad con nosotros mismos vamos a desarrollar esa verdad vamos a desarrollar esa verdad hacia el infinito nadie nos va a regalar ningún pase al cielo ni va a venir un jesús a salvarnos a salvar con su sangre pecado eso no pasa eso es totalmente infantil tenemos que lograrlos con nosotros mismos con ahingo con tenosidad esto es un proceso para los más inteligentes los más capaces los más osados y los que quieren en un momento dado llegar voy a decir algo que no sé si sean palabras mayores pero yo lo he sentido así tenemos que llegar a pertenecer a la hermandad para que más adelante en estados de alta sabiduría cada uno de nosotros podamos ser un jesús en otros mundos podamos reivindicar a muchos seres que seguramente están en procesos como los nuestros o más bajos que los nuestros y si esto que estoy diciendo es mucho pedir o lo tomo como algo que le pase a esa vieja diciendo eso no seres de la hermandad y lo siento acá desde mi interior seres que pertenecen a la hermandad que también han pasado y han logrado estar al nivel de ese conocimiento ellos van a ser los seres que van a otros mundos a reivindicar más seres y por qué no nosotros por qué no podemos llegar en lo mundano siempre he tenido un eslogan para pensar en grande hay que ganar para ganar en grande hay que pensar en grande y en este y aquí lo aplico para cosas grandes tenemos que pensar en grande y no nos puede quedar grande este propósito ¿sí? entonces pensar que yo eones de tiempo en no sé cuántos miles de miles de años pertenezca a la hermandad y pueda ser un jesús en otro lugar en otro en otro lugar en los confines del infinito para ayudar a muchos seres eso es algo que que nos deben altecer a muchos no sé si son propósitos muy grandes pero con esa convicción con esa fuerza con esa idea de amar y de servir es que tenemos que hacer estos propósitos no hay forma que lo hagamos de otra manera y con mucha sinceridad y honestidad en todas las acciones de nuestra vida que todavía nos falta mucho sí por supuesto que sí pero es que por lo menos ya sabemos como es que hacemos las equivocaciones embarramos y por ejemplo en nuestro ego todavía juzgamos todavía criticamos a veces no aprendemos a callar muchas cosas seguramente que eso yo lo hacía antes y me parecía igual y me daba igual pero hoy en día no hoy en día es un proceso en la noche digo devuelvo la película de todos los días y digo esto no lo debía hacer esto no lo debía hacer y se lo entrego al padre y le digo esto lo tengo que corregir y a ese niño necio a veces quisiera coger un juguete y darle porque como hacemos las mamás con nuestros hijos porque es demasiado necio pero el solo hecho de estar alerta a las 25 horas del día a los 60 minutos de cada hora eso es hacer el trabajo eso es tener un poquito de disciplina para ir poco a poco haciendo esa mutación interior que hay que hacer dentro de nosotros entonces no sé si Robert quiera que des un respiro y vamos aportando otras cosas que hay acá dentro del capítulo aquí hay algo muy importante que él comentó también que me parece súper bonito decirlo acá es el baluarte digamos que es lo que decide este proceso no me importa dije en voz alta prefiero morir antes que renunciar a mi amor por ella incluso si eso significa permanecer soltero por el resto de mi vida ella es mi vida y sacrificaré todo por lo que soy y tengo por ella no quiero nada ni nadie más sino a ella eso es estar definido cuando Gina hizo todo lo que hizo buscó todas las estrategias de la vida y por haber para que desviarla no eso es estar definido lo trabajó lo tiene claro no es otro camino es este y eso no se logra sino a través de disciplina de trabajo de entrega de convicción del ímpetu de lograr las cosas en todo lo tenemos que hacer y ahora en este proceso que es un proceso de nosotros más con el infinito más con todo lo que somos pues creo yo que que es eh si vemos acá dentro del capítulo eh Gina por ejemplo le decía a a a Bill Solomon en un tiempo que si no fuera por ella él no estaría donde estaba y en parte tenía razón ella fue la que le impulsó a que entrara a la universidad y así despistado cuando hacía sus conferencias ponía las 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 por ejemplo hizo una conferencia en Perú y ponía las dispositivas cambiadas y todo por allá a medias todo a medias pero él estaba enfocado ahora en lo en lo que él quería él no se desviaba él le puso todo su fuerza todo su amor todo su ímpetu toda su entrega a lograr ese propósito y él y él eh posiblemente el mi sentir que expreso hoy es eso es eso lo que tenemos que tener nosotros no esperemos que nadie ni porque estemos en el club de Robert vamos a entrar a la hermandad así porque sí no es porque lo trabajamos con disciplina con entrega con todas nuestras acciones con nuestros pensamientos con todo lo que hacemos tenemos un ser que está en un propósito como eso hace trabajos nobles se frizó un producto que le sirvan mis cletes mi actividad personal ha sido inmobiliaria vendiendo inmuebles avaluando inmuebles arrendando inmuebles y nunca me prestaré para hacer un negocio sucio ni un negocio tramposo ni salir con un cliente ni rumbearme con un señor casado porque eso no es correcto y eso se presenta todos los días y yo decido si lo hago o no sí entonces también en ese en las acciones de trabajo físicas de nosotros tenemos que obrar con honestidad con transparencia con transparencia ¿sí? el enfoque del libro lo da acá en el capítulo da muchas muchas partes del libro hablan de eso hay una partecita aquí que también me pareció muy interesante los supuestos intelectos son limitados por el nivel de disciplina inculcado porque no se ajustan al molde finito del individuo de los individuos madurados imperfectamente débilmente redondeados redondeados y autoengañados un pensamiento como ese se puede ser algo terrible en lo que pensar sin disciplina no puede haber desarrollo estructurado y por lo tanto no hay orden común lo repito sin disciplina no puede haber orden a ver no perdón sin disciplina no puede haber desarrollo estructurado y por lo tanto no hay un orden común los esfuerzos para mantener la conciencia sobre una base diaria son de corta duración por las disciplinas disponibles sin valor y los asertivos de la intelectualidad el mundo entero está impregnado de asqueroso de los complejos de superioridad tratando de desviar la razón a través de la lógica disuasoria tales disciplinas errantes alienan la inspiración y reprimen la verdadera expresión la maldad y el rencor son parientes cercanos producen tal discordia que ni siquiera pueden llevarse bien la mayor parte del tiempo hay quienes tienen oídos pero realmente no intentan usarlos un ejemplo clásico es lo que nos pasa frecuentemente entonces no quisiera como extenderme más si de pronto hay algo que aportar robert lo podemos hacer dentro del proceso de conferencia porque seguramente habrán que dar creo que se cayó la comunicación a ver qué pasó aquí sí esperen un segundito pero mientras tanto voy a dar unas cuantas opiniones ese es un capítulo muy especial para su servidor porque en la historia es donde Bill Sullivan da su cambio y se da cuenta de quién había estado apoyando en el pasado este mundo nos puede ayudar a avanzar pero de qué manera en qué frente a qué dirección todos a ver qué pasó aquí es que robert qué pena es que está cayendo un aguacero acá con rayos y centellas y la conexión de internet está un poquito difícil y yo vivo en un sitio campestre entonces posiblemente es pues qué pena que se fue un poquito la señal no te preocupes estaba añadiendo un poquito de más información a lo dado muy buenas explicaciones y estaba dando la diferencia entre la educación del mundo y la educación del espíritu hay muchos que toman educación aquí para formar una carrera otros se educan para poder hacer algún tipo de trabajo otros se educan para hacer mal para ir a matar o el prójimo para robarle para mentir para hacer para tratar de ser líderes y tener una posición tener fama esos son los alcances de este mundo pero cuál es la educación espiritual que entonces nos lleva a la educación correcta y no tomar ni exceso ni oportunidad de lo que está en este mundo porque lo que tomas de este mundo y no te pertenece lo vas a tener que regresar con interés así que así es como como funciona el mundo si para qué necesito yo ocho carros y una casa de de cinco o seis cuartos para qué cuando hay personas que tienen que vivir en cuevas y en calle para qué para qué quiero yo tomar una cena que una enorme cena con una variedad increíble de sabores cuando hay personas que se están muriendo de hambre para qué para qué es el liderazgo que tenemos en este mundo una disciplina para nosotros llenarnos de lo que este mundo tiene cuanto más nos llenamos de este mundo más pesamos aquí más nos hacemos de aquí hay que vivir en el mundo pero no hay que ser del mundo parte del mundo necesito un trabajo necesito vestirme necesito un auto necesito necesito plata para comprar nafta gasolina necesito mantener el auto necesito electricidad necesito necesito pero después de necesito está quiero 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 y ahí es donde entramos en el triángulo del ego el triángulo del ego empieza con esta es la base de la disciplina empieza con un deseo pero ese deseo después tiene un miedo un miedo un miedo qué tal si no lo logro qué tal si no tengo dinero qué tal si qué tal qué tal qué tal qué tal ahora después del miedo viene el enojo porque no lo puedo lograr tengo miedo no estoy preparado lo que sea ese es el triángulo del ego y eso es lo que nos taladra a este mundo hace hace sí mundo sí señor voy a robar voy a mentir voy a odiar al prójimo voy a comprar excesos tengo que comprar estos este tipo de carro porque el vecino tiene uno tengo que competir con el vecino si no quedó mal me ven menos todo es imagen ahí es donde nos metemos en ese en ese triángulo cuál es el deseo nuestra imagen cuál es el miedo no nos alcanza la plata cuál es el enojo envidia porque él puede y yo no puedo y el verdadero truco de salir y tener una disciplina es si ya entraste en miedo en la etapa de miedo mira a ver cuál fue tu deseo si ya entraste en la etapa de enojo a ver cuál fue tu miedo y trabaja para atrás hasta que tengas la disciplina de saber el deseo antes de hacerle caso esa es la verdadera disciplina de cómo sobrevivir en este mundo y aparte de eso está la disciplina hermanos de cachar nuestras emociones y miedos y enojos antes de cumplirlos no hay nada malo hermanos en tener un deseo saber lo que es y decirle que no no hay nada malo en sentir miedo saber de qué es educarlo y decirle que no lo mismo con el enojo no hay que ejecutarlo pero si hay que saberlo y si lo tenemos que sentir para darnos cuenta lo que es y no vivirlo no sacarlo no exponerlo eso es lo que hay que hacer no siempre uno puede ganar la batalla no uno siempre puede aguantar el deseo de expulsar esos miedos y enojos y deseos no siempre uno lo logra pero vamos a contar los méritos a las veces que si podemos y vamos paso a paso a irlo logrando así que cuando Dao Wan nos dio esa esa lección y les repito hermanos yo no me di cuenta de lo que estaba escribiendo y eso lo escribí hace como 20 años no me daba cuenta y bueno yo estoy seguro que ahora van a venir muchas preguntas del público y nos queda como una hora de programación vamos a ver qué piensa el público qué preguntas hacen y y cómo lo respondemos a le voy a dar el piso si tiene algún comentario aquí nuestro moderador y hermano don jose él ahí calladito pero lo que tiene en la cabeza es enorme don jose no prefiero que vayamos a las preguntas y aprovechemos porque si queda poco tiempo y hay muchas preguntas mejor ir ahí sí muy buena presentación Cecilia y muy buenos detalles muy buen análisis que hizo es un capítulo que para mí fue muy especial volverlo a leer porque no me di cuenta de lo que estaba escribiendo hasta años después todo eso fue canalizado la voz que escuchaba era la voz de Dawan estaba escuchando la voz de Maylen es para mí algo muy especial Cecilia Verde que tomó ese capítulo lo analizó y lo presentó me es muy grato haber escuchado esas lecciones de nuevo tengo mucho aquí escrito preparé esto inclusive hacer unas diapositivas pero realmente hoy como si se hubieran confabulado los otros me salieron dos citas de trabajo que me tuvieron ocupada toda la mañana pero voy a aportar algo chiquitico sin disciplina no puede haber desarrollo estructurado y por lo tanto no hay un orden común eso que nos quede supremamente claro los supuestos intelectos son limitados por el nivel de disciplina inculcados todos los esfuerzos que nos toca hacer por lograrlo si es que esto es un trabajo titánico y voy a aportar lo último para darle a las preguntas a los demás hermanos no podemos decir que pertenecemos al club delegado entre otras cosas porque ya parecen que que van a salir para enseñar legado pero esos coaching no es que tengamos el libro aquí detrás con el todo el día para arriba y para abajo y dos cuadernos llenos de notas me es el libro de memoria puedo dar ya clases de legado pero cuando voy a actuar con mi prójimo cuando tengo que comportarme y saber cómo vivir no lo hago eso no es o sea si estamos en un compromiso es para si nos están enseñando cómo vivir no es para que nos sepamos libre de memoria ni las conferencias vistas diez veces ni tomamos noticas ni las pegamos en la pared sino cuando vamos a vivir con los demás nos comportamos de otra manera eso no nos sirve para nada o no Robert exacto y por eso digo yo no soy maestro yo no soy líder yo solamente soy un estudiante lo que se escribió no lo escribí yo lo escribieron otras mentes y hice lo mejor que pude escribirlo palabra por palabra según la escuchaba y muchas veces cuando volví a repasar volvían las palabras tal como la había escuchado y sabía esto se queda exactamente así esto no se puede cambiar esto es una lección para todos nosotros todos podemos hacer un estudio de la hermandad legado solamente es una puertita que te abre y te dice entra a ver que más descubres honestamente de corazón les digo que no quiero que lo que está escrito en legado se convierta como un tipo de secta como un tipo de reiki o que haya maestros de legado el único maestro de legado es usted si por ahí apareció un coach ya le pusieron la palabrita no veamos que el propósito de legado es que usted se comunique con su maestro local su ser superior y haga ese trabajo pitánico de escucharlo y de desarmar todo lo que creía que era verdad empezar a repasarlo todo legado legado le va a ayudar a a llegar a la fuente de la información que necesita está ahí el poder la energía metida en esas palabras para hacerle clic 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 así que ahí está la energía de ellos para abrirle la mente y ellos ahí entonces por medio de su filtro inspirarlo inspirarlo y darle esa respuesta ese sentimiento que usted necesita para deshacer el pasado y evolucionar así que para eso es para eso es legado no es para hacer una biblia es para hacer su inspiración y para que que crezca recuerden cada palabra que hay ahí es importante no porque yo la escribí es porque la dieron ellos tiene su valor tiene su energía y esa energía es como un link que te lleva directamente a ese maestro que la dio ahora ese maestro se encarga de inspirarte bueno panelistas están listos para ir a las preguntas correcto allá vamos a ver la primera si no me equivoco creo que es Carmen adelante mi pregunta es si hubiera un grupo suficiente de humanos que trabajasen sinceramente la hermandad organizaría como como reunirnos en grupos y guiarnos por ahora tiene que ser un trabajo individual muchas veces y esto yo lo he visto hasta en tiempos recientes muchas miren yo traté de de antes de venir a Argentina hice grupos en WhatsApp para hablar de cómo se iba a hacer la conferencia y cuántas veces no tuve yo que decir por favor no no se peleen no hablen de estas cosas no anden tirando cosas de otra gente otras creencias no es eso una falta de respeto hasta eso estaban haciendo y me cansé no esto yo lo cancelo no hay y eso es lo que pasa en muchos grupos que no están conectados con el padre se ponen a dar respuestas en vez de dar preguntas el que da respuestas y se ha preguntado se está elevando como un maestro y cuando le dicen no no queremos escuchar esto hace enoja pues ahí está el detalle como decía Cantifas ahí se comprueba quién es quién así que yo sé que muchos me han pedido que forme grupos y traté dos veces y no no sirve porque entra el ego personal todos quieren sobresalirse hay unos que sí honestamente la llevan la llevan bien llevan la disciplina para otros que no y esos entran a corromper ese espíritu de aprendizaje personal recuerden hermanos recuerden quiénes somos y dónde estamos no somos maestros si supieran que los verdaderos maestros dicen que yo yo soy un estudiante no no me llames ni por nombre ni por título soy un estudiante hazme una pregunta no te dan ni respuesta también y ustedes te dicen ¿tienes alguna pregunta? así que esa es una verdadera disciplina hermanos responder solamente cuando nos preguntan y vivir demostrar de la manera que hablamos comemos comemos nos vestimos el tono de nuestra voz la velocidad la cantidad de lo que decimos todo eso es un reflejo de una sabiduría más alta y solamente de esa manera como dijo aquí Cecilia vamos nosotros algún día a llegar a ser como ellos ¿por qué no practicamos esa disciplina de ser como ellos son? callados sin miedo sin enojo sin deseo ¿por qué no nos portamos así? si no podemos hacerlo 24 por 7 no somos candidatos para ser como ellos ¿quieren ser como ellos? pónganse a practicar aquí no se preocupen por grupos por algún tipo de reunión buscar que sean guiados cada uno es guiado individualmente y no hay mensaje general para todos el mundo está lleno de personas que ganan buena plata dando mensajes para todos la hermandad no funciona así es individual y no hay un mensaje para todos pero hay una disciplina para todos esa es dar según manda el padre recibir según manda el padre y servir tal como manda el padre eso es todo todo ahí se encierra toda la ley como manda el padre es la raíz de la ley su padre es el que le enseña es el que le guía no el padre mío el padre suyo el padre mío no se va a meter con usted eso es usurpar me salió un poquito del tren pero creo que creo que esto va a responder muchas preguntas que según he estado viendo aquí y ahora vamos a la próxima pregunta y le va a tocar a Cecilia a ver si le encuentro un segundito está aquí ahí está ahí está la pantalla pregunta porque la biblia dice perdona 70 veces 7 y Jesús dijo perdónalos no saben lo que hacen bueno la palabra perdón hay que conocerla en las palabras de Jesús perdón es un conocimiento no es rendirse no es pagar una deuda no es como diríamos extorsionar al prójimo para que no lo castigue o extorsionar a Dios por la creación todos nosotros acabo de poner algo porque me lo han preguntado mucho llevo una semana que me andan preguntando sobre el perdón y bueno esta es la respuesta en la hermandad el perdón no se usa ok porque el infinito no te condena eso es de la religión antigua Dios te va a castigar Dios no vas a ir al cielo vas al infierno hay perdón 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 tengo miedo no me hagas nada por favor no me hagas nada ves para eso es el perdón hay prójimo perdón que que le aquí accidentalmente le te rayé el auto perdón cuánto va a costar perdón el perdón no se usa de esa manera si uno con un error perdón no sirve testimonio sí testimonio es una lección aprendida compartida es demostrar cómo vivir así que digo Cecilia ayer ayer yo venía con una caja tropecé con una piedra caí sobre su auto y se lo rayé esto no fue intencional y estoy en toda disposición de remediar el daño que le hice a su auto pero reconozco que primero era demasiado peso segundo lo estaba cargando mal tercero estaba cansado cuarto no vi la piedra no tenía el zapato adecuado para estar pisando en el área y eso fue lo que me causó ese accidente así que para la próxima ya sé qué hacer con la caja cómo caminar cómo vestirme eso es un testimonio es una no deja que preguntar está todo todo explicado yo comprendo completamente el error el remedio y ya y no tengo no me siento mal porque sé cómo voy a ayudar a Cecilia y cómo voy a ayudar yo y con mi ejemplo voy a ayudar a otros para que no hagan lo mismo eso es ser útil eso es servir según manda el padre pedir perdón solamente sin ningún testimonio no sirve no sirve eso es servirse a uno según manda el ego es la diferencia así que cuando Jesús manda que se perdone siete veces siete o cuatrocientas noventa veces y que sean perdonados sean comprendidos porque no saben lo que hacen ahí está el detalle vean la ley de oro amense como amarían al prójimo amor es comprender y si yo no me conozco cómo voy a conocer a don jose si yo no me conozco cómo voy a ayudar a Cecilia lo único que voy a hacer es corromper al prójimo y así como lo corrompo me estoy corrompiendo yo primero lo tengo que hacer dentro de mí para después vivir ese error sobre los demás es un cáncer es una pandemia así que hermanos perdonar es reconocer es ver es estar seguro la palabra fe en hebreo entre en todo esto que es emunaj emunaj va con el perdón va con el reconocimiento emunaj es el concepto de pecado hermanos y lo que quiere decir es todos tenemos el derecho de equivocarnos estamos tirando un blanco con una flecha le dimos un costado ahora le dimos un poquito más cerca ahora en el otro costado no le estamos atinando al centro pero estamos tratando en emunaj no hay condena hay conocimiento hay práctica hay aplicación hay que mostrar que puedes tirar esa flecha hasta el día que le dejes en el centro y cada vez que no le das en el centro te tienes que perdonar te tienes que comprender y ver por qué no le diste en el centro cuál fue el problema quieres perfeccionarte conócete no te destruyas no corras del problema no te excuses diciendo ay perdón eso es una manera no me hagas nada no me castigues yo no voy a yo no voy a hacer nada esto solamente quiero escapar de que me hagan daño pero mientras eso en la parte de atrás de la mente que estamos haciendo ay perdón pero estamos pensando mal del prójimo porque si amáramos al prójimo te estuviéramos diciendo la verdad no extorsionándolo qué bueno Jackie que me hizo esta pregunta espero que se conozca un poquito más del perdón porque la hermandad el perdón no se acepta cuando entras en la hermandad y ha sido mi caso y mi faro lo ha visto mucho cuando la hermandad me habla yo no puedo responder con perdón yo tengo que buscar dentro de mí la verdad con sinceridad y valor y decirlo tengo que admitirlo claramente con todos los detalles sin dejar nada por decir todo detallado todo lo del error habiendo tenido esa lección vamos a repetir el error no panelistas tienen algún comentario sí a mí me parece importante lo que has comentado con respecto al perdón pero también con la la actitud correcta al que se le pide el perdón si yo voy y pido perdón a alguien y ese alguien recibe supuestamente esa esa ese sentido de que lo perdonen pero la persona está en un estado en que entiende la equivocación del otro y sencillamente no no lo toma como como una ofensa sino que está totalmente neutral entendiendo el proceso del que del que pide el perdón entendiendo que lo que lo acepta como prójimo y que está en su derecho de equivocarse digo yo esa sería como la mejor forma de intentar si es que hay que pedir perdón excusar al otro o sea tener la comprensión de que de que es un ser que está equivocado o se equivocó en un momento dado pero yo soy imparcial no lo juzgo no lo condeno sino que entiendo y entro en el proceso de comprensión de lo de su equivocación pienso yo si ayudaría eso a que que esa persona comprenda mejor es la pregunta podemos estar habilitando al prójimo si no corregimos correctamente porque muchos dicen hay perdón pero ya van a repetirlo otra vez así que tenemos nosotros tenemos que evolucionar a saber no solamente cómo dar un testimonio pero también cómo recibirlo y los grandes maestros cómo recibirlo sí y los grandes maestros cuando están escuchando un testimonio te están haciendo preguntas sí te están diciendo te están diciendo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y tienes que seguir siendo sincero sincero y vas metiéndote más y más y más y más adentro del ego y descubriendo cosas que no habías visto y eso es algo que yo practico en mi propia persona porque cuando tengo que decir a la hermandad que cometió un error ahí enseguida empiezan ellos a y esto y esto y esto otra cosa ¿cómo te sientes sobre esto? ¿por qué? ¿y por qué? es una sesión que va a veces horas y ahí están dale y dale y dale me andan sacando trapos de adentro que parece que no tiene fin pero hasta que yo llegue al punto central y siempre el punto central es lo mismo ¿sabe cuál es el punto central? que no escuché al padre y veo cómo es que el ego suplementó al padre en ese momento y escogí el ego en vez del padre ahí es donde lo veo así que saber escuchar un testimonio también es crítico pero hay muchas personas que no están preparados para este nivel de sinceridad y valentía uno empieza y enseguida ¡ay qué pesado eres! no tú no tú no aceptas perdón eres esto y eres lo otro si ella se enoja así que ahí se demuestra que su verdadero perdón era falso era solamente una comodidad para escapar responsabilidad así que este mundo necesita esa disciplina hermanos sé que suena difícil pero la sinceridad es todo sin sinceridad no tienes disciplina no no hay desarrollo estructurado desarrollo estructurado donde todos comúnmente tenemos el mismo respeto y tenemos la misma ansiedad de ser sinceros si vamos a otro mundo yo estoy quitando aquí mucho tiempo voy a acelerar esto pero hermanos si vamos a otro mundo desde el momento que aterrizas todo el planeta te está leyendo la mente todo lo que tú ves me parece me parece fea esa persona no me gusta ese vestido que voy a comer eso no hay música que en este mundo no hay no hay pizza no hay cerveza no hay fútbol en un segundo estás disparando cuatro o cinco pensamientos mundanos y todos te lo están leyendo no te van a juzgar pero si van a ser un espejo todo eso te va a regresar con un dolor y una vergüenza que no vas a aguantar pero minutos vas a querer irte de ese planeta y regresar aquí donde te puedes esconder detrás de mentiras y procesos mundanos que lo único que hacen es tapar la verdad estamos acostumbrados a tapar la verdad somos expertos expertos de pedir perdón y escapar ser enjuiciados entonces duele pero es la realidad me voy a poner en la primera fila de eso le falta mucha sinceridad yo no soy perfecto por eso estoy aquí bueno vamos a movernos adelante a ver qué más hay creo que es aquí si, ya que pregunta Jesús hacía de carpintero pero casi no se habla de eso ¿hacía él otro oficio? él no era carpintero la palabra carpintero se traduce como una persona que hace diferentes labores es como el mil usos y como pueden ver Jesús en sus parábolas menciona lo que él hacía él habla de siembra él habla de buena tierra él habla de construcción ¿de cuántas cosas no habla él? esas eran cosas que él hacía él era un mil usos de lo que se tuviera que hacer él lo hacía a ver qué más hay creo que esta es la próxima esto ya ha pasado esto ya pasó en navidad sí esto lo voy a responder yo esto lo voy a responder yo hay oferta de turrones bueno Carlos aquí en Argentina vienen muchos turrones de España a mí me encanta el turrón español hay varios y y bueno es una de las cosas que me atrae a regresar a España también por el turrón por las paellas vegetarianas pero aquí ahora estamos tratando otro tema que es la disciplina de cómo sobrevivir y el turrón no nos va a salvar la vida un poquito de chiste también el chiste a ver qué más hay Jackie pregunta bebía Jesús vino y convirtió el agua en vino o era un vino especial vamos a decir que primeramente los libros del evangelio fueron escritos por lo menos 30 años después de su muerte es cuando cuando salieron a a relucir en esos 30 años usted cree que palabra palabra de palabra de palabra se pudo grabar exactamente lo que Jesús dijo y hizo y por qué el talmud dice que Jesús escribió libros y por qué dice que tenía 5 discípulos en vez de 12 tenemos que tomar con un grano de sal este hecho Jesús bebía vino en la Pascua que se celebraba el día donde había sucedido el éxodo de Egipto se hacía una celebración y parte de esa celebración era tomar un vino en las bodas se tomaba vino en Hanukkah se tomaba vino y en otras celebraciones era Jesús judío era fariseo era un rabino entonces él celebraba estas cosas y él tomaba ese vino por una cosa que no conocemos del vino es la fermentación no pensé que era un vino pero era el fermentado como el que conocemos hoy era diferente a ver mira lo que hay aquí mensaje especial de mi querido Faro hola saludos a todos los presentes qué gusto que estén sumando nuevos hermanos a este panel bienvenida Cecilia un abrazo fraternal y gracias eternas de corazón a José y Robert querida Érica qué gusto que nos escribas este saludo tan bonito sí y de mi parte fuerte abrazo cariño y amor y eso va para ustedes también un abrazo y también un testimonio que yo amo a mi Faro con todo mi ser alma ganas y corazón te amo mi amor miren esto hola Érica y Ana faro de oro y lo es qué interesante esta pregunta esta es la mía esta es la mía porque a mí el chocolate me encanta chanel peña desde muy pequeña me gusta el chocolate tiene algún significado sí el chocolate es bueno para los dientes baja el colesterol relaciona bien la presión arterial y un secretico no es de este mundo fue traído aquí no les gusta el chocolate aquí en Argentina hay unos chocolates que yendo hacia la cordillera hay un pueblo que se llama Bariloche está como a 5 horas de aquí de Neuquén ahí se encuentran unos chocolates pero chocolates que menos chocolates así que cuando vamos a Bariloche que es un lugar que tiene mucha influencia suiza y alemana hay unos chocolates que cuando vaya a Bariloche otra vez lo que tenga ahí nos podemos reunir y comer chocolate Robert Robert puedo hacer un paréntesis ajá diga perdóname hago un paréntesis con respecto a las preguntas del conferencia pasada ya que estás hablando de chocolate hiciste una apreciación sobre el café pero no quedó muy clara en el sentido si es bueno tomar o no café porque yo tomo muy buen café aquí que en nuestro país digamos que cultivan cafés de origen de muy buena calidad si el café en Colombia es como su himno nacional así como el asado es para Argentina exacto el café bueno primero todo en moderación pero la preparación del café y el rostizo del café es donde está el peligro primero en ese rostizo el café se llena de una sustancia que se llama acrilamida es canceroso otra cosa la cafeína claro todo en niveles seguros es peligrosa es peligrosa porque altera el sistema nervioso y es una ina o sea cafeína cocaína heroína son de la misma familia son estimulantes también y hay también inas que son calmantes es una droga así que tenemos que tener cuidado con lo que ponemos en el cuerpo las medidas como es preparado todo eso es vital de saber mejor informados que enfermos o mentalmente alterados por el consumo de una de una comida que estaba más allá de nuestra capacidad de controlar o procesar correctamente ahora el chocolate tiene cafeína pero la cantidad de chocolate que se consume comparado con la potencia del café sin nada que ver una taza de café puede tener suficiente cafeína si fuera esa cafeína inyectada en tu sangre de inmediato te mata es mortal bueno vamos a seguir adelante a ver como saber si esta es mi última vida en la tierra yo ni lo sé para mí mismo yo espero que sí pero para salir de esta tierra tenemos que ser hermanos hoy se ha hablado de la fórmula de cómo ser un hermano así que pónganse a prueba y vivan disciplinados a ver si les llega la visa por favor se le pregunta qué hacemos si una persona inconsciente nos daña y no entiende que está haciendo un error y esa persona tiene mucho orgullo para ser sincero hay de todo hay de todo verdad hay personas que bueno perfecto ejemplo los que llevaron a crucificar a Jesús hay gente muy muy terca que lo único que busca es defender su ego la defensa la defensa es el peor enemigo de la sinceridad porque con sinceridad uno se da cuenta que defenderse y pelear es destructivo lo mejor que podemos hacer con una persona así es dejarla ser dejarla vivir y no convertirla no decirle que está equivocada si está cometiendo un error uno tiene el derecho de por favor no me trate de esa manera pero se insiste usted tiene todo el derecho de no recibir ese golpe tiene todo el derecho de irse porque una persona enojada con error y orgullosa si uno la deja hablando sola con quién va a pelear para pelear se necesitan dos exacto y francisco me toca a mí don jose sí sí a usted sí porque algunos niños nacen con ambas partes sexuales es decir son amafrodita no debe ser hermafroditas ellos decidieron eso yo estudié estos casos y sucede que un tercio de las mujeres están a destinadas a tener un desarrollo tanto femenino como masculino también aunque no se muestre pero ahí está ahí está el rasgo nuestro adn ha decaído bastante y bueno es un error también de la del físico que tenemos hoy en día así que los niños van a nacer con un adn que ya ha deteriorado en el futuro claro esto es algo que se va a poder corregir más y más es algo muy controversial ya se está hablando pero es algo que también se puede abusar la misma medicina abusa de eso hoy en día de personas que quieren hacerse digamos cambios porque rechazan lo que trajeron en su vida para cumplir así que el futuro puede ser tanto positivo como negativo para estos casos pero de que nacen personas por error de adn sí Janet Peña como podemos tolerar a una persona manipuladora cuando nos afecta emocionalmente lo que hace hay que ser sabios hay que saber que no estamos obligados a cumplir con las órdenes del prójimo solamente con el padre tenemos que acordar de que la manipulación es una manera una manera de convencernos forzarnos a veces con mentiras o con fuerza para que hagamos la voluntad de otra persona no tienen que hacer lo que se les dice solamente lo que dice el padre bueno Francisco pregunta ¿qué hacen en Marte con los cuerpos ya muertos? ¿los creman o sepultan? son cremados más bien son convertidos en energía energía interdimensional que son emocional Diego Moya Moreira pregunta ¿cómo vivir en la gracia de Dios si nos basamos en la Biblia? también se dice que la Biblia está manipulada en quién fiarnos en qué basarnos qué es lo que tenemos que saber y hacer el camino al padre en este mundo es difícil porque hay muchos estorbos en el medio muchos estorbos la Biblia es uno de ellos el púlpito y la religión es otro hay muchas frases bonitas en la Biblia lo voy a admitir la conozco la conozco en su idioma original no el que se lee hermanos el que se lee está manipulado el original fue escrito por hombres con poca sabiduría inspirados pero no sabían lo que se sabe hoy en día así que hay manipulación más bien filtro personal también en el original qué mejor que aprender directamente del padre ahora me decís bueno cómo aprendo del padre primeramente conoce tu ego estudia tu ego te voy a decir cómo tu ego va a hablar el 99% de las veces va a querer esto va a repudiar tal cosa va a tener tal miedo ponle atención toma nota y entonces educa a ese miedo o enojo o deseo que tengas edúcalo lleva una lista escríbelo hoy le tuve miedo a tal cosa hoy odié a tal cosa hoy me enojé por tal cosa hoy quise hacer esto pero me di cuenta que iba a habilitar una persona a que siguiera siendo a la gana por ejemplo todo eso que lo va escribiendo todos los días así te vas educando el ego lo vas reconociendo llegas a un punto donde lo reconoces y lo educas tan rápido que entonces entras en un estado de tranquilidad cuando eso te sucede te entra como una música como un canto un mensaje repentino es como va ahí está toda la sabiduría del ser superior y la conciencia dentro de ti es algo que te eleva que te instruye ese es tu maestro no digo que no lean la biblia no digo que no escuchen sermones solo le digo de que son manipulaciones y tienen que tener mucho cuidado creer son tinieblas saber es luz luz marcelo torres pregunta como nos podemos ay perdóname jose te tocaba a ti no 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 como nos podemos proteger de las fuerzas de la oscuridad roberto sabe mi historia roberto sabe mi historia y frecuentemente soy atacada muchas veces acorralada pero nunca derrotado pero cuesta marcelo hermano bienvenido al planeta tierra por eso hace falta disciplina para sobrevivir es la disciplina la que te va a sacar de todo este lío de todos estos ataques todos somos atacados pero hay muchos de nosotros si hay muchos de nosotros que nos gusta el ataque porque porque nos hace buscar medios de diversión y escape para eso nos atacan para que busquemos la solución y la diversión y el bueno esa es el alivio en cosas de aquí así que si andan ataques aleluya que bueno eso quiere decir que vas por algún buen camino no lo sueltes no te dejes derrotar porque se van a dar por vencido las fuerzas de la oscuridad hermano vienen porque uno tiene una puerta abierta en el ego ciérrala y desaparece tiene que haber algún deseo ahí y por ahí te pinchan para que vayas a hacer ese deseo te torturan te hacen sentir triste te hacen sentir enojado frustrado ansioso hasta esquizofrénico a veces para que vayas a buscar ese alivio es como el borracho que está tratando de dejar la botella pero se ponen a hablarle de tomar cerveza de tomar vino y el hombre anda ahí lo andan picando hasta que dicen no tengo que ir para la botella ya no aguanto más eso es lo que hacen la fuerza de la oscuridad te pican te pican te pican para que vayas al mundo y te amarres con el mundo no lo hagas sé fuerte y di que no pero comprende por qué comprende quienes son dile esas fuerzas que contigo pueden hacer lo que quieran pero sus acciones es su propia perdición porque tú eres un estudiante de la luz ahora representa la luz representa la fuerza de la luz la devoción la entrega de no rendirte muestra que las puedes y que no va a haber nada que te va a hacer irte al mundo por mucho que te torturen si lo haces las torturas ¿sabes qué? se van a hacer menos y menos y menos y tú vas a estar más y más tranquilo Robert me permites me permites manifestar algo de lo que tú acabas de decir que es absolutamente cierto adelante en el trasegar de buscar lo que venía buscando yo tuve muchas seguramente porque como ratón de biblioteca menté de todo de todo lo de la federación de todo lo que tú hablas y se menciona yo lo he conocido hace tres años acá en la en el sector donde vivo me una de esas de esos seres de la otra fuerza buscó y buscó la forma de sacarme de este proceso muchos muchos lo han intentado y yo un día sin sin saber nada de lo que sea ahora pero eso uno lo trae uno lo siente ese llegar al padre lo venimos trabajando desde muchas encarnaciones atrás y ya me subí a una montaña y a grito herido porque yo sentía fuerzas extrañas es que cuando uno la vibración no está alta hacia el amor del padre hacia la sabiduría expresa fácil de ese tipo de entidades entonces me subí a una montaña y les grité a griterio como si lo estuviera al frente que ellos no iban a poder doblegarme que entregaba mi vida si era posible si ellos tenían la capacidad de sacarme de la vida física o sea de hacerme morir pues que lo hicieran pero que yo entregaba mi vida antes de darle el brazo a torcer o sea yo no me torcía ni por el ya sabemos no me desviaba y lo hice con con esa convicción y con esa fuerza de interior y les dije prefiero mil veces y me tienen que desencarnar pero yo no me voy no les doy el brazo a torcer yo sé para donde voy y ustedes no pueden conmigo entonces es también como la determinación la fuerza interior el ímpetu que llamo yo si eso no lo tenemos somos presa fácil de que ellos nos avasallen y en esta encarnación con 64 años que tengo por dios a mí me han tocado unas vivencias muy duras entre esas la muerte de una hija me han me han avasallado me han perseguido seguramente no me voy a lavar las manos algo tenía que equilibrar no sabemos yo que hice porque es que aquí ninguno está libre de 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 nos traemos nuestras pero cuando ya tomamos la decisión de saber para dónde vamos lo tenemos que tener claro y también digo yo que eso se debe dar por frecuencia o por por energía si tu frecuencia es alta si tu sentir es es lindo si estás más en contacto con la naturaleza si comes bien si has dejado cosas si estás entregada a un proceso de de sanarte y de buscar al padre pues seguramente ellos ya no van a tener cabida acá y no tienen cabida digo yo no es decir si esa apreciación es 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 adecuada robert es cierto es como cuando uno bueno hay hay como digo hay muchos intereses intereses que a veces invierten es empiezan a invertir en algo a veces en un edificio hasta en un juego apostan pero llega un momento donde dice me está costando demasiado y no voy a sacar nada en vez de seguir invirtiendo mejor freno aquí porque voy a seguir perdiendo ya perdí pero no tengo manera de recobrar no regalo más eso le pasa a las fuerzas de la oscuridad en un punto donde basta ya o con ella no se puede o con este ser ya no se puede ya se nos salió del rebaño ya no ya no es fácil ya no es presa fácil de manipular por ejemplo perdón así es vamos a ver aquí una buena pregunta josefina ahora pregunta cómo manejar la soberbia de la humildad dos mosé explíqueme lo que es soberbia por supuesto ser para cada uno sea un punto de vista diferente pero vamos yo creo que no puede haber soberbia y humildad no me cuadra ser soberbio es querer ser más que alguien estar por encima de los demás eso quiere ser un maestro pero no puede haber soberbia y humildad juntas no le veo yo como agua y aceite verdad no se mezclan no simplemente de la soberbia tenemos que ir a la humildad y el que tiene soberbia está perdido tiene miedo tiene inseguridad por eso es lo que es es una persona así que tenerle mucha lástima porque es una persona que se siente menor que los demás y por eso es así para sentirse sobre los demás pero es un estado falso porque no lo es nadie está sobre nadie ni los maestros están sobre nosotros todos somos estudiantes y eso nos pone al igual bueno ya aquí pregunta qué tipo de profesiones estudios o trabajos hay en otros planetas como alfa centauros o venus bueno en mundos físicos como marte alfa centauri la ciencia es lo básico la ciencia abarca todo ciencia para educar ciencia para sanar ciencia para construir tecnología ciencia para el arte la música ciencia para educar ciencia para adorar vamos a decir vamos a ir concebir devocional hasta ciencia para liderazgo ok buscar importancia y prioridad en cosas para todo un planeta ciencia comprendimiento eso es vital para todo ser que vive en los mundos físicos de la hermandad en venus hay una sección un poquito más elevada que nosotros que sigue siendo física está fuera de nuestro plano en ese plano venus no es venenoso destructivo como lo es acá en este plano más elevado pero es físico en rangos más espirituales la única profesión bueno hay dos profesiones una es estudiar y evolucionar la otra es mantener el estado de subdimensiones más abajo mantener el universo por ejemplo servir según manda el padre así que te mueves para adelante pero sigues sirviendo lo que dejaste atrás y como dijo Cecilia nos convertimos en silenciosos maestros y guías para los demás abajo más apoyamos el universo y su expansión y su existencia no 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 años. Los dolores no me dejan avanzar. ¿Me puede por favor sugerir algo que pueda ayudarme? Sí, Santos. Escríbeme por Messenger y nos encargamos de ver qué podemos hacer. Simplemente la artritis es el depósito de minerales y sí hay maneras de desalojarlos. ¿Qué significan los cinturones dorados, dorado, blanco, azul, gris, morados, naranja, rojo, en fin, varios colores que usan los hermanos en la hermandad? Esos cinturones indican grados en el físico de desarrollo. Son como las cintas que se usan en las artes marciales. pero en el caso de ellos indica un adelanto en cierto en cierto campo. Por ejemplo, rojo siendo la ciencia, azul siendo sanación, anaranjado, liderazgo, amarillo, educación, verde, filosofía. Ahora, dorado ese bien siendo un maestro que lo cubre todos los siete centros. Un maestro por sí, un demostrador, un modelo del aprendizaje, pero sigue siendo un estudiante. Eso es lo que significa. Franco Breda pregunta ¿Las inundaciones catastróficas que se están produciendo se deben a la gran acumulación de vapor de agua provocada por la radiación de las pruebas nucleares realizadas en el pasado? Así es, Franco. Muy bien dicho. Lo que hemos es alzado el nivel activo del campo magnético. Hemos cambiado la frecuencia del campo magnético con radiación. Esa radiación no está solamente en el campo magnético pero en la superficie y también debajo de la tierra. ¿Y qué está haciendo? Vamos a decir que usted tiene un radio, un FM y está escuchando la estación 88.1 megahertz de baja frecuencia. Ahora lo lleva todo hasta el 107.5 megahertz. mucha más alta frecuencia. ¿Qué pasa si toma el radio de la tierra que lo tenía 88 y ahora lo lanza 107? ¿Qué es la frecuencia de la actividad nuclear en el sol? Nuclear con nuclear. ¿Qué es lo que va a recibir la tierra del sol? más radiación. ¿Qué va a pasar cuando esa radiación empiece a pasar por la atmósfera y calentar el vapor de agua? Más calor. ¿Qué va a pasar debajo de la tierra con esa radiación? Va a calentar la superficie y va a empezar a derretir hielo y dos de las secciones más calientes que hay en la superficie una está en Groenlandia y otra está en Antártica qué interesante ¿verdad? Así que tenemos un calentador de pies debajo de la tierra que está calentando el hielo y el agua terrestre pero el planeta siempre se ajusta donde hay calor y se derrita el hielo otro hielo va a aparecer en otra parte así que el planeta va a cambiar su inclinación el campo magnético va a cambiar su inclinación claro van a haber problemas pero el hielo no se va a perder se va a comer en otra parte nada que ver con el carbono o dióxido hermanos 94.3% del gas de calentamiento en este planeta es vapor de agua solamente el 3% o algo así es carbono dióxido y si vemos los mapas de la distribución del carbono dióxido anual se colecta en la hemisferia norte es polar tiene polaridad se va para el norte pero después ¿qué pasa? a los fines de los años se reduce la vegetación y el frío lo consume así que inundaciones catastróficas sí hay mucho que está cambiando pero es porque nosotros mismos hicimos con las bombas atómicas Cris toca ahora a ver cuál es la próxima Cris me toca pregunta ya está como una ay no le toca a don José estoy despistada pregunta ¿cómo nacen los pensamientos y quién les ha dado dirección que toman habitualmente? todo es un recuerdo lo que somos fuimos así que los pensamientos nacen de recuerdos también vienen instrucciones del futuro también vienen instrucciones de la de la conciencia hay que conocer el ego para saber de dónde vienen estos pensamientos por eso son en breve tres puntos personales están también astrales están también maestros están EPS así que los pensamientos pueden salir de eso todos esos puntos uno es el que selecciona quien los actúa Alejandra Verónica pregunta ¿cocinar con freidora de aire es saludable? sí solamente hay que tener cuidado de secar mucho la comida don José a ver ahora los de usted se siga es que como le he leído varias hay deseos ya aquí pregunta hay deseos a querer que son de Dios o el Padre y otros del ego ¿cómo diferenciarlos? el que está más cerca a nosotros es el ego ese es el que mejor y más rápido podemos reconocer lo reconocemos entonces lo que queda va a ser el Padre de esa forma pero hay que callar al ego solamente educándolo Suki Benzor tocaría gracias gracias ¿por qué o para qué los ovnis permiten ser vistos por la misma persona en diferentes ocasiones? hola Suki buena pregunta eso depende de los seres y sus propósitos hay muchos ovnis que tienen que son de la federación y tienen su objetivo de presentarse y yo sé que lo que quieren es en el futuro introducirse como los héroes como los buenos y por eso están haciendo y manipulando lo que están son muy astutos pero eso es simplemente lo que lo que te aman hacer trucos en el aire dejarse ver y ah no hicieron nada son pacíficos entonces cuando aterrizan bueno somos la federación esto es lo que vamos a hacer y poco a poco nos van inyectando el veneno es una mentira aquí va Suki otra vez pregunta saludos ¿qué opina señor Gaetan sobre la desaparición del científico Jacobo Greenberg ay ya tú has dicho eso varias veces sí honestamente no puedo confirmar exactamente lo que le sucedió no hay nada sólido lo único que sé es que su pensamiento estaba estirando bastante el conocimiento físico le faltaba todavía mucho como se dice en Cuba le faltaba mucho café para poder entrar y explicar todo el mundo espiritual pero es difícil es difícil decir lo que le sucedió a Jacobo nada está claro Mirna Orozco pregunta suspensión creogénica ¿tiene opinión de ello? se ha creado una ciencia donde supuestamente te suspenden y después con el objetivo de en el futuro cuando sepan volver a armarte y revivarte para que sigas viviendo un futuro donde vas a tener vas a poder vivir más tiempo así que muchas personas que han pagado miles diez de miles de dólares con una condición terminal y se han frisado con la esperanza de que los despierten de aquí a trescientos cuatrocientos años y vuelvan a revivar el cuerpo y que le metan una inyección un tratamiento una radiación los curen y ya puedan vivir mil años eso es lo que están planificando yo conozco a alguien que está pagando todos los meses como un pago de un seguro social para si le pasa algo tiene algún exigente o muere que lo ofrecen inmediato para que lo revivan en el futuro no conocen nada del espíritu no y que quieren vivir acá en el físico no en espíritu eso es desobedecer al padre porque el padre tiene otros planes bueno sirena Lee que opina del love of mi inglés está grave la ley de subir es como love of attraction pero usa su mente para asumir una cosa por ejemplo si yo quiero algo ya asumo que ya está y el universo me lo da como va el mandamiento hágase su voluntad en la tierra como en el cielo no dice hágase mi voluntad que en la tierra como en el cielo totalmente al revés esa ley de asumir es la ley para empapar al ego y meterlo más en este mundo y que no tenga ninguna disciplina para sobrevivir y avanzar a ser un ser espiritual otro truco para enredarte en el mundo y que sea de aquí otro truco de la federación y de los astrales para qué quiero yo robarle al infinito yo lo asumo para que se me dé es como poner una orden yo voy a ordenar esta en la carta voy a ordenar una pizza o lo que sea para que me la den bueno en este caso yo quiero yo quiero un ferrari ahora con toda esa plata que vamos a pagar para el ferrari a cuantas cuantas bocas no hubiéramos dado comida la ley de asumir es la ley de robar del infinito y Robert y tenemos un ejemplo aquí en el planeta tierra que es impresionante miremos como viven las personas en emiratos árabes en 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 ese tipo de países donde la opulencia donde el tener donde el sentido del ego que tienen los seres humanos de allá es que uno uno ve y parece que fuera una película de ficción es de lo más impresionante que hay he mirado mucha información de esos países y yo quedé como con Dorito porque uno dice pero están en otro mundo o son de otro planeta no hay palabras para que haya opulencia tiene que haber a un pobre que dé esa opulencia no es cierto así que están todos esos magnatos ahí con sus carrasos su dinero tomando café con polvo de oro encima cinco mil dólares por plaza quien le hizo ese café como vive esa persona quien le hizo la cena quien limpió su casa quien produjo la gasolina para su auto quien limpió la calle cuántos murieron elevando esas torres de edificios altísimos y toda la gente que contratan de África viven en suburbios donde no tienen ni los más insignificantes servicios básicos en esos países están los dos las dos fuerzas totalmente opuestas es increíble mirar cómo viven esas personas que trabajan para ellos en el estado de absoluta pobreza y ellos en el estado de absoluta opulencia de no creer pero los pobres son esclavos de los ricos los ricos son esclavos de más ricos los más ricos son esclavos de muchos más ricos los ricos y la cadena son esclavos de la federación del sistema más de hora y media te lo digo por si tienes algo ah sí vamos a tomar unas cuantas preguntas más y ya tenemos gracias por si tenías algo algún compromiso a ver esta ya no es la de antes si esta es la de la artritis es la misma de antes ah está duplicada perdón sí sí y esto ya es duplicado lo que se vio antes marcio meneses esta marcio meneses pregunta tiene libre albedrío una persona que ha encarnado en el pasado ya que por lógica no podría afectar o cambiar el presente en el que vivimos libre albedrío es de la conciencia no de reencarnado en el ego el ego quiere robárselo pero siempre es de la conciencia y la estructura de tiempo está consolidada entre pasado ahora y futuro lo que lo que sucedió sucederá se manifiesta ahora el tiempo de ahora no existe tenemos que ver que todo lo que es ahora el resultado de ambos pasado y futuro reencarnar en el pasado está alimentando este evento de ahora ahora somos el futuro de ese pasado y ya las repercusiones de haber reencarnado en ese pasado ya sucedió ahora somos el pasado de ese futuro y ese futuro da igual está sintiendo ya los efectos de las decisiones que tomamos ahora es complicado comprender el tiempo solamente tenemos que ver que ahora no existe solamente pasado y futuro y ambos se están fluctuando y lo que es ahora es el resultado de ambos la conciencia ya vio el pasado y el futuro ya pasó porque está en otra supervención con otro tiempo y espacio vamos a ver Susy Vensor pregunta para un vegetariano es necesario incluir en su dieta un superfood como clorella o clorofila y cuál de estas dos opciones recomiendas eso es peligroso es mejor consumir el vegetal natural que tomar la clorofila que puede intoxicar hay muchas cosas que parecen ser natural pero es un proceso es un extracto el cuerpo prefiere extraer estas estas cosas si solamente comemos el vegetal el vegetariano tiene una debilidad eso es falta de B12 los hongos tienen B12 por ejemplo los huevos tienen B12 la carne tiene B12 pero no es para estarla digiriendo es preferible ser vegetariano pero hay que consumir B12 o si no te da estrés te da caída pérdida de ánimo te dan problemas mentales anemia pérdida de hemoglobina hay muchas condiciones que vienen están le añadiendo clorofila al cuerpo yo nunca lo haría vamos a tomar una última pregunta merci Brambila los bebés que están naciendo en este tiempo vienen con más sabiduría pero sería lo mismo de siempre que los padres borren su aprendizaje en este mundo gracias si si y eso sigue sucediendo hoy en día hijo diviértete con el televisor yo tengo cosas que hacer el chico le da el celular y ya está el chico picando el celular escuchando la la música de este día que es absolutamente horrenda que no dice esa música es es pornografía o porno audio porno video que y que de los juguetes a los niños le dan pistolas a las chicas que les dan casuelitas cocinitas de esto muñecas ya programándolas para programando los chicos para el rol de de este mundo tú haces esto tú haces esto y ya no le prestan atención a los sueños de los chicos les dan poca atención no tú vete al celular y a ver cómo te diviertes o ponte a jugar en tu playstation a a ver qué haces tú ves los chicos por la calle caminando casi casi los golpean los carros están ahí en el celular o escuchando esa horrenda música no hacen otra cosa hay que hay que llamar la atención a estas cosas que los chicos recuerden desde temprana edad quienes han sido no se les puede forzar a estudiar estas ciencias porque eso es negativo pero cuando tengan el interés por el ejemplo que nosotros damos entonces dan respuestas pero sí Mercy hay muchas cosas en este mundo fiestas cuántas cosas comerciales todo está inyectado para controlar a los chicos y hacerlos más de este mundo por muy sabios que vengan hay que cuidarlos hay que advertirles esto no es sano claro ellos tienen que escoger pero hay que advertirlos esto es indebido esto no es bueno espero eso ayude con esto vamos a concluir ya llevamos hora 46 breve comentario don José tiene algo que que nos quiera compartir según la disciplina de nuestra vida que es complicado aquí es muy difícil pero no imposible bien dicho así es el que quiere puede yo tenía siempre un lema hace tiempo que ya no lo digo que prefería hacer una cosa y equivocarme que por lo menos sé que no se hace a no hacerla por miedo y a ver Cecilia bueno yo si tengo un comentario que más como una pregunta yo porque tengo la intuición no sé esa intuición pero creo que lo siento me desmiente si estoy equivocada la raza latina nosotros todos los de habla hispana incluyo México todos los países de Centroamérica y Sudamérica excepción de Brasil somos somos una raza más completa en el sentido genético por decirlo de alguna manera con respecto a la demás población del planeta esa sería una pregunta y por ende si fuera así que tengo entendido que la raza de nosotros es como la compactación de casi todas las razas que han habido acá en el planeta humanas ¿no? humanas y por ende nosotros o sea nuestros ojos no nuestros ojos no los ojos de la hermandad es posible que estén puestos en nosotros en esta raza por la capacidad que tenemos interna de nuestro ser de captar este proceso de sabiduría y de amor para que en un momento dado seamos nosotros los que en un momento dado si cogemos el proceso y lo llevamos a cabo ¿elevemos la frecuencia planetaria y elevemos todo el proceso de la tierra? bueno nosotros como raza estamos sí como dijo tenemos de todo tenemos indígeno tenemos europeo tenemos oriental africano estamos súper mezclados somos tenemos un poquito de todo tenemos hasta neandertal tenemos cromagnon o sea no somos razas tradicionales pero somos razas mixtas el ¿cómo diríamos? el mérito o el regalo de la sabiduría está en el alma o en la conciencia que lo habita la preparación que ha tenido lo que viene siendo el ADN es el es el motor es la computadora de esa inteligencia los programas que van a operar en esa computadora todo este mundo está en disposición de surgir a la hermandad pero hay diferentes sectores de la federación que está encargado de diferentes sectores de control de este planeta el único lugar que está exento de esos controles es un área muy chica en las alturas de Perú en las áreas nativamente Inca y lo que están en control ahí son dos razas ETs unas son los apunianos de Alfa Centauri y otros son reptiles reptiloides eso del espacio debajo de la tierra otros seres intratarenos que son de acá eso se constituye el único residuo de la hermandad aquí en este planeta todo lo demás de federación el resto de la hermandad está en la luna monitoreando gracias Robert de todas maneras la última recomendación o sugerencia en parte para nosotros los latinos que considero yo que somos gente un poquito diferente con respecto a todo el globo no porque los demás no puedan hacer los procesos ni más faltaba pero yo siempre he sentido que la raza latina la raza de habla hispana es muy dada muy abierta y como un nivel de preparación mejor entonces mi amoroso llamado es a que nos matriculemos en la universidad del amor el amor y la sabiduría de la hermandad y que ojalá salgamos con todos los especializaciones dadas al caso para hacer la diferencia en este planeta muchas gracias por haberme dado esa oportunidad querida Erika un abrazo porque de una u otra forma nos acompañas a ti a José y a todos muchas gracias por esta oportunidad de permitir expresar humildemente mis pocos sencillos aportes aquí a los compañeros y a los hermanos y mire quien está ahí si señora muchas gracias Erika yo también eco esas palabras hermanos feliz y sabio fin de semana estudien practiquen la disciplina no se hagan de este mundo no se preocupen con los que son de este mundo insisten en las cosas de este mundo preocúpense ustedes es como dicen en los aviones si hay una pérdida de aire van a bajar a caer unas bolsitas del techo primero tome la bolsa y asegúrese que usted puede respirar que la tiene bien puesta después asista a su pequeño pero primero usted después su pequeño así hay que hacer hermanos con la disciplina asegúrese que usted está bien anclado en esto y que está tranquilo calmado que no es una persona que los deseos lo dominan que el enojo y los dominan que no los escucha que no los educa una cosa es esconder los sentimientos otra cosa es escucharlos y educarlos pórtense bien practican la ley y nos vemos en una semana gracias namasté namasté